Sexto Ah mira Que raro Se me hace visualmente raro ver al A ese Se me hace más O al menos lo relaciono más al Por el color Que fe Yo las intros que hago fe Tan 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 tan, tan 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 Me ponga Que flaco estan bea 来ba ese potito tope justamente fin de vez ionar por el dolor Hey! Salud, salud. ¡Veite, veinte! ¿Qué? No entendí nada. No aguanto Aguanta pa cuando lo edite El вижу. ¡Claro, cojo, cojo! Tierra 117 de la UNSC Forward and to Dawn. ¡Listos para ayudar! Está bien compartido. Esos se parecen a la crisis. Se han basado en el Master Chaff. En Crysis Crysis No, se parece al de Crysis No, el Master Chief Se parece al de Crysis Por ende, se han copiado los de Crysis a Master Chiefs Por acá es guapo Vamos, carajo Ah, Spiron, otra vez Spiron, Spiron Vamos, Spiron Lo logramos, P-Boom, mira Ah, la señora, ¿cómo están? No hay nada que ver aquí Ah, no, en el litoral sí que fueron Se espanté ya, ¿ves? La cucha, me confundí Ay, la cucha, Spiron Me confundí, me confundí No, la cucha Ah, me confundo Es Fortnite Le pago en la parriendo Ah, no sé A la mierda, gatito, le han metido todo muy bien, gato No, déjame darte ese estrés Uy, agarra lo que tú quieras, guapo No, pero es la pistolita rinda Ya, esta guapa me sirve Ah, chuña, es un Franco Ah, no Con solo eso Con lo que ha hecho Naruto Ha hecho más chamba que lo que yo En todo un año Tú nunca has hecho nada, señor No te preocupes Naruto Tú si mereces No te preocupes Naruto No te preocupes Ah, que, si estábamos corriendo Intentaba disparando Ah, dígame Te dejó un pichurú Ya está ¿Te reviste, creo? Si, ¿no? Hasta luego para los chupando al club Ay, Naruto ¿Y cómo cambias de...? En tu celular? Porque con puto no lo tienes ni cagando No, mira todo el hueón Quedan pocos ferros ya Bájate al chatito Sí, 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 arroba Si te mierdes es el que más jode Ya va a morir ese hueón también Antes que lo cures Pústame como si hubiera este clan Ya está ¿Me mueré? Ah, la mierda Ah, ya se curó el escudo Está, madre Ya lo salvó el otro hueón Ahí está Está, madre Me quedo sin balas Puto, no sé, weón Entonces, ¿cómo cambia, cojudo? Puta, podría hacer esto Tengo que compartir Te mueré el enano No sé si está, me estoy mechando el robotcito aún ¡Ay, me mató! Revives, me avisas Ya, listo Te maté el enano Ya no tiene como curarte Me voy a sacar el ámbito de la soga Me da el piche un poco mucho su cura Limpiado muerto meten las cachetadas, no me fue a pinacacharra, esa es donde se me lo dio un cachetado un cachetado de agua de peli va arriba, va arriba, va arriba aquí, ah, algo me explotó lo estoy diciendo ah, entonces, perdóname, guapo que aquí va perdón de la única... ay, chucha, francotiradores ah, Naruto usa dos celulares ah, Naruto pendejo a ver acá hay una escopeta, pero puta te tumbaste el de Más Vale Pajo, hermano? no, 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 hola, viven, ¿cómo estás, mamita? ah, entonces, ¿dónde se fue? estaba por acá es uno de los perros creo que ya lo vi creo que ya lo vi oh, no ah, chucha está productivo hoy día la coche, una granada murió creo, no maldito ah, me dio quiero hacerla cagada, acá hay una escopeta, hay que bajar nomás ¿dónde, dónde, dónde? ¿te agarraste? no sé, te puedo agarrar ese hueón lo puedo matar, pero necesito que me cubra porque la pistolita le baja como miércoles pero me quedo sin balas no, ahorita no tiene escudo ya murió, limpio, 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 limpio limpio perra mierda ya lo maté, ya lo maté acá hay algo? oh, ¿qué es esto? oh, otra de esas balas la concha, la concha, la concha oh, oh, me muero Kofu recuerda que somos familia mierda porque chucha es un familia ok, ya estoy, ya estoy free ¿te moriste? no, vale, me quedé sin balas mi dios que huevón los flak no tenemos la visión yo perdí el escudo es verdad hay uno hay uno fuerte o no? son puros ferros son puros ferros y ahora apareció el otro ese es el franco, ¿no? ¿eres? no, no no creo que sí es, flaco creo que sí es, creo que sí es ah, ¿el pata? no, 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 no pensé que era el lanzarrayos esa basura, pez que te finiquita abajo pero quiere, va? se te le ha portado churro ¿dónde está? acá conmigo la spelled se volvió a teletransportar ¿cómo es el raid? no que se mata me dejó la c... guarí la guarí te viendo te vi, te vi y muerto la concha limpió limpio el n.. reviviste necesito balas Mira, le vamos agresivo, no más papi, mira, nos matamos, ya sabes bien. Se ha redentado este bala. Espera, espera, estoy con bien la arma, ya está. Tengo otra señal y en vez, pero por lo que puedo determinar, esta molestada puede ser. ¿Qué armas necesitas? Nada, ya consigo una arma. Limpio. Uy, que chonaliga. ¿Dónde? Arriba, arriba. Hay un perro acá, a tu derecha izquierda. ¿Cómo se viste guapo? Ah, ya vi. Un video donde te estoy mandando la mierda. Otro, otro, otro más. Otro más. Uy, ¿esos no son los de la Rinch? No. Creo que te daremos un pagaré en esa fiesta de bienvenida. Tom Lasky. Primer oficial de la Infinity. Nunca pensé que te volvería a ver. ¡Cierra! Deje el dado. Jajaja, que robie Andy. Jajaja, que robie Andy. ¡Ay! Mi mabito bajo los pantalones. ¿Cómo? Lo que dije la chica en el Masterchat. Quiero guiarme. Mañana, mañana, el video no se puede. Mañana. Mañana igualito. Lleguen temprano con tres dados. Le doy al baita y le doy su ban. No se pasen, porque Naruto sí puede banear. El capitán pensó que la Infinity no serviría de cobertura y que les contendría. Señor, no podremos llevar a pie a los heridos hasta la nave. No sé si es demasiado pronto. Quiero que se arrodille ante mí. Aquí nos vamos a quedar sin aire en breve. ¿Qué tal se te da despejar zonas de aterrizaje? Lo hago a veces. Lo hago a veces. Avisaré cuando la zona esté despejada. Uno por aquí, uno por allá. Ritual Admin. Pero Alan, hoy día no pueden darte Admin porque José está acá jugando conmigo. Mañana sí. Mañana ese culito está free. ¿O no? Mañana es martes, porque mañana eres desbordo. ¿Entonces sí? Ah, entonces sí dijo que ese culito está free. Callo, pues. La cucho. Se quedó sin armadura, Flakox. Vale. Ah, no me deja ver el árbol de miércoles. La madre de miércoles, no armadura. Ya está, limpio. Otro, 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 otro. Lo veo, lo veo, lo veo. Se quedó sin escudo. No, no tengo balas. Muerto. No, basta. Limpio, limpio. El árbol de miércoles. No, no tengo balas de miércoles. Oye, están hablando en inglés, creo. Sí, eso es sabuya. No sé por qué. ¿Dónde? No tengo balas de miércoles. Por un van permanente. Doy todo por el turno. Naruto no es admin. Ah, Naruto es admin, pero no puede dar permisos. No, es mod, no es admin. La concha. Mártala atrás. Limpio. No, no tengo balas. ¿Qué, hay uno más? ¿Cómo da? ¿A qué le disparan? No están al suelo esos buenos. Muy loquito. Esta vale estar no es nada, caca. Tengo que acercarme. Limpio. Limpio. Venga, mate, ven para acá. Hay un arma para ti. Uy, yo quiero que sobreviva. Ah. Luego, tiradores. Estamos rodeados. Yo soy franquilador. ¿Cómo? Las baratas. ¡Ah, y la concha! Se vieron. Poco, poco, poco. Hay un arma ahí. ¿Un cañón electromagnético? Sí, eso es para los grandes. Uy. ¿No se murió? Me cargas la masa, full. ¿Lo cargué full? ¿Lo cargué full? Ah, sí, 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 se murió. Sí, se murió. A ver. Vamos a jugar a la puntería. La concha. No le di. No, no le di. Vale, estúpido. Bien, le di. Mira, le ponen escudo a esa basura. Rosito, mierda. Claro. ¿Te moriste, bebé? No, estoy yo, estoy yo. ¿Por qué no moriste? Para ayudar a tu muerte. Vaca. Puta, me queda una bala nada más. A ver, te voy a la roba. Limpio. Estoy sin balas. Voy por ti, príncipe de la lob. Va a estar, me caca. La concha no funciona como operanzaba. Me voy a morir, flaco. Me voy a morir. Escúbete, escúbete, escúbete. Que creo que estoy a punto de decir, pua. Ya, dije, pua. No, nada, creo. Queda un hueón nada más. Queda un hueón. Ah, no. Son dos hueón que tienes. Se muere, se muere, se muere. Limpio ahora sí, queda uno. Hacemos bullying. Hacemos bullying. Hay un centrado. No sé si balas. Tú, déjame lo quito, déjame lo quito. Limpio. Ya me morí. Ya. ¿Reviste guapo? Ya está. Limpio, todo limpio. Entiendo que vamos a subirmente, sorprendeme. Por última vez. Hoy sería bacán que mañana te despiertes, abrás tu puerta y pum. Solo hay agua aún. Este le va acá aún. Gatos de balas, que hueón. Ah, bueno. Está bien, discúlpame tantito. Pobre nero. Espero no descubren que la lluvia es la orina sagrada de Dios. Eso es más raro. Acá está guapo, acá está. ¿Tú sabes que está guapo? Se muere un culo en caminar. Ah, tú también tienes, qué lindo. Podemos ser pareja y tú. En la cabeza, dale la cabeza porque así se lo pongo más rápido. Limpio. Bien, no lo dejamos sacar. Está arriba, no se me hagan, jata mierda. Jijiji. No lo vi, no lo vi. Me muero, me muero, me muero. Estoy a punto de finiquitar. Finiquité. La concha. No, me muero. ¿Me mueriste? La concha, por atrás. No tengo balas. La concha. Me ha visto cuando revives, ¿ah? Ya. Ya, ya. No tengo balas, no tengo balas. Por acá, por acá, es que arriba el balas. No tengo balas. ¿Armas a mí? La concha. No tengo que retar. Algo me está Franco tirando. La concha, la concha, la concha, la concha. Mira, te cubres, necesito balas. Puta, ya, al menos esta recargo. Se lo quedé a él, creo. Estratos, mira. Mira, vive el Estratos, mira. No, 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 no. ¿Llegaron más? Sí, pero espera si se caen y se enfrian, ¿ves? Ya está, ¿ganamos? El Imperio de tu mano ha sido... Ahí viene. Lo vi, lo vi, lo vi. Escuché, escuché. La concha. Tocó su robocito el miércoles. No, me muero. Flaco, ¿estás aquí? Acá viene, acá viene. Se te lo transportó el maricón. No te da armadura, no te da armadura. Se muere, se fue el maricón. Ah, se vino armadura de nuevo. Murió. Creo que hay una a la izquierda, guapo. No, no, no. Bate esa basura. No, lo está reviviendo, no, 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 lo está reviviendo. Listo, listo, listo. No sabía que revivía, tío. No, te dejes invadir. Está sin armadura, está sin armadura. No, no recargue. No, salvo tamol. Se volvió a tepear, maricón. Ah, mateo, ¿qué dice? Bueno, me voy a terminar mi maratón en Shigeki no Kyo. Ya está. ¿Ah, ya está? ¿Cómo se murió? Lo maté con... Mi pasillo. ¿Para el corre? Espera, espera, te voy a activar esta guaja. Carre, que viene un montón, por eso. ¡Para, pe señor, agáchese! ¡Ah, la cucha! Se estiró granada, ¿no, huevón? No viene a mi zona. Viene un montón de ingenieros. La seguridad de la escotilla ha costado más de lo que esperaba. No está bien. No está bien. No está bien. Nada de eso está bien. ¿A quién le tengo que chupar? ¿Cómo puedo ser pan destacado? ¿Un caballero? ¿Qué está haciendo? Tienes que ser constantes, mira al gato. ¿Le hubieras metido un espaldazo aún? Yo fui para eso. ¿Ah, sí? Y también lo intenté. ¡Ah, me mataron! Lo bueno que acá nomás está. Porque justo guardó partida. Sí, sí, sí. Justo. ¡Eliamos! ¡Estoy muerto, muerto! ¡No, déjame cambiar el arma, coño! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Flaco, ¿dónde estás? De tu lado. ¡Ah! ¡Ah! De una vez que te hice con el de arriba. ¿Qué fue con tu seguidor? ¿No lo pudiste recuperar? ¡Ah, chuña! Puta, esas guerras son brutales. Ya saben ahora, ves. Tienen que pasar cinco veces antes de silenciarse entre ustedes, cojudo. Uy, cuchacuillas, se tienen las agranas Toma, maldito Limpiado No lo olviden, mañana si quieren su mod Tienen que llegar temprano Y empezar a decir Quiero mi mod Así Y Hoshio automáticamente Procede a la regla de 64 No quiero No sé, yo le puse un número No más señor Pero entonces es el jardito de Diego Guzmán No me llame, no me llame un mes No te llame, no me llame un poco No me llame un número No me llame un número